¡Gol! Por parte del otro equipo estábamos jugando muy apretado, por parte y parte estábamos chocándonos con los codos, empujones. El orden y colaborarnos más en equipo, pues porque nos desesperamos para meter un gol y por eso no pudimos hacer el empate o ganar. Pues que jugaban bien, tenían buena técnica y confiaban mucho en equipo, eran muy unidas. Fue practicar más, entrenar más seguido y confiar en nosotras mismas y en equipo, fue el orden que nos faltó.